Mil colores de la aurora, al umbrano y a María. Por ser Madre de los Cielos, Madre del Universo, Santa Madre querida, tocaría tu corazón, si estás triste sin razón. ¿Por qué tanta tristeza y no hayas fortaleza? No sé por qué te encierras, recuerdas aquellos días que a la Virgen pedías con fe. ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu cuarto con sencillez? ¿Recuerdas aquellas flores de diversos colores que llevaste a faltar? Pues todas aquellas cosas, pequeñas y hermosas, no debes olvidar. Tocaría tu corazón, si estás triste sin razón. Invoca hoy a María, háblale con confianza, será tu compañía. A tus pies mi oración, Madre de mi corazón, que esta flor llegue a tu alma, perfumando nuestras vidas, que con Dios llegue la calma. ¿Recuerdas aquellos días que a la Virgen pedías con fe? ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu cuarto con sencillez? ¿Recuerdas aquellas flores de diversos colores que llevaste a su altar? Pues todas aquellas cosas, tan pequeñas y hermosas, no debes olvidar. ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu cuarto con sencillez? ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu cuarto con sencillez? ¿Recuerdas aquellas flores de diversos colores que llevaste a faltar? ¿Recuerdas aquellas flores de diversos colores que llevaste a faltar? Pues todas esas cosas, pequeñas y hermosas, no, no debes jamás. ¿Recuerdas aquel retrato que dejaste a faltar? ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu cuarto con sencillez? ¿Recuerdas aquel retrato que adornaba tu Want as las flores de diversos colores que...? Bien. Gracias por ver el video